Hola amigos, nuevamente nos encontramos en The Lost Toys aquí en Dallas, Texas y pues vamos a darles el recorrido y bueno pues Star Wars merece su propio lugar y aquí empezamos con la sesión de Star Wars donde tenemos figuras clásicas de la serie Kenner resaltando al look de la primera edición solo que este no tiene la espada telescópica pero aquí hay accesorios como ese skiff que salió hasta la serie Power of the Force que fue la última serie oficial que sacó Kenner antes de matar la línea por ahí de 1985 y ahí está completo, tenemos el Wampa, ahí está el cañón láser un halcón milenario con este su estampa del imperio contraataque y miren, hace años que no veía esto son los moldes del pleido que en México se conocía como la super masa y podías hacer otros personajes de Star Wars con la masa justamente, con el pleido coleccionadores este es el transporte de Star Tours que después se incorporaron a la serie Redos aquí está completo y funcionando bien un traje un traje de Yoda versión chiquita pero la máscara era como de de plástico muy muy delgado esto incluía, era como una pijama lo que fuera el disfraz pero lo que importaba era la máscara entonces son de esas máscaras originales que estaban ahí y bueno pues cosas de las series nuevas porque no, ahí están los electrónicos de la de la conector Fleet están muy buenos estas son versiones nuevas y pues de Black Series también está disponible acá aunque me llama mucho la atención no encontrar nada de 40 aniversario más que Vader con el coleccionador figura luz de varias versiones principalmente de series nuevas aunque bueno también hay línea vintage la la Villa Ewok y aquí bueno hay muchísimo más Honda Vintage nuevamente combinado con producto nuevo estas son las figuras de The Force Awakens y así similares pasando casi por todas las versiones que ha habido mucho mucho Star Wars mucho Star Wars ahora queremos mostrarle la sección tipo museo también todo esto está a la venta pero aquí está organizado por colecciones aquí son los 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 cazafantasmas y aquí tenemos figuras originales de cazadores de la arca perdida pero miren esta es del del ninja americano de Fleetwood ahí está hecho por Mego el grande el superhéroe más grande americano pero aquí en México se conoció la serie como superhéroe por accidente estas son las figuras de Rocky la serie Rocky con los luchadores pertenecientes a Rocky 3 abajo podemos encontrar a el Yeti el hombre de los 6 millones de dólares o el o el hombre este nuclear ahí está este Oscar Goldman aquí abajo hay figuras de el planeta de los simios y esas de abajo son las 4 tortugas ninjas originales de la versión película aquí tenemos lo que fue iba a ser la revolución de los 90 que era este laser tag el game kit ahora ya se perfeccionó pero antes uno se ponía esta cosa en el pecho y con las luces que radiaban estas pistolas pues era parte del juego ahora tenemos figuras básicas clásicas de la guerra de las galaxias esto es parte de aquella otra serie de colección que habíamos mostrado antes en individuales pero aquí está Skeletor He-Man Mossman Sodak y Cloudful que este era un set completo que se vendía así no lo encontraba así en tiendas entonces ya lo abría uno y tenía todas sus figuras y esto obviamente está hecho para no abrirse y tenerse todo en exhibición aquí hay más figuras y play sets de los Cazadores del Arca Perdida tanto el carro como la carreta ahí está el lugar donde sacan el Arca más figuras obviamente en mucho mejor estado y abajo estamos llenos de G.I. Joe empezamos por este lado tenemos el único halcón galáctico que vimos en toda la tienda y otros personajes ahí están los Cazadores ahí el de todo un poco ¿no? aquí están los Battlestar Galactica tanto el peluche de Daggett como las naves un Cylon por ahí ahí están los personajes principales y ahora nos sorprendemos con encontrar esta colección de El Hombre Araña ahí hay tanto versiones de Migo como esa del Paracaídas que nosotros conocimos en México como Muy Budlec estas versiones de Guerras Secretas y abajo las 4 Tortugas originales de Playmates si vienen de este lado ahí está el auxilio de Shogun Wars está el Salón de la Justicia de los Super Powers serie Avengers y aquí hay cosas que nos llaman mucho la atención partiendo por el Batimóvil de Toy Biz tenemos abajo Electo 1 de Kenner aquí está Optimus Prime de Generation 2 y lo mismo en Megatron y aquí afuera vemos a Rosita Fresita Agent Slaughter ahí está Flash Gordon General Lee y bueno vamos a aviar las otras figuras presentándoles a Brave Star nuevamente ahí tenemos a la Mujer Maravilla ahí atrás esa es pero esa es Linda Carter y bueno aquí hay más figuras originales de Masters of the Universe y aquí nada más nada menos que la colección de Kenner de Super Powers está casi completa por lo menos ahí hay dos que me quiero llevar vamos a ver si si el precio es justo y aquí bueno ahí están abajo de atrás están las guerras secretas está Wolverine Iron Man este Capitán América Doctor Octopus otro vez Iron Man Claw y pues unas figuras aquí hay de Advanced Dungeons & Dragons Tortugas Ninja y por qué no de todo un poco y bueno juego amigos esa fue la visita a The Lost Toys aquí en Dallas, Texas si quieren venir está en Empire Central número 1451 por si están en la zona del Metroplex ya saben que se pueden encontrar y más cosas porque cada vez están añadiendo nuevos juguetes a su inventario los precios son muy buenos siempre son muy negociables también eso es algo que nos encanta de este lugar y bueno pues si tienen la oportunidad dense una vuelta están están tratando de agregar envío internacional justo ahorita me estaban comentando eso entonces pues si ustedes quieren escríbanles pregúntenles y seguramente algo se puede hacer para que ustedes también puedan conseguir algunas de las cosas que tienen acá los precios no están nada elevados son muy competitivos y es una gran experiencia además como tienda te la puedes pasar súper estando aquí pues eso es Ricardo Vendez muchas gracias por acompañarme en esta visita a tienda de Lost Toys aquí en Dallas, Texas Vendez 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 Gracias por ver el video.